Cuando leemos o escuchamos Historia de Egipto se habla de muchas dinastías y parece que esta cultura siempre estuvo ahí. Pero ¿os habéis preguntado cuándo comenzó la Historia de Egipto realmente? Bueno pues esta pregunta y otra nos ayudará a entenderla Marisabel Cubas, historiadora especialista en Egipto, autora del blog El Templo de Sesat y colaboradora de la revista digital Egiptología 2.0. Muy buenas Marisabel y bienvenida de nuevo a Historia de Historia. Hola muy buenas de nuevo y gracias de nuevo por invitarme. Hombre te tenemos que invitar para que tú nos desveles toda esta historia de Egipto y ya que lo haces también en lo que es en tu blog en El Templo de Sesat y también en la revista digital Egiptología 2.0 pues queremos tenerte aquí para que tú nos hables de Egipto y por eso fíjate Marisabel habíamos pensado que tú nos hablara de el comienzo de la Historia del Antiguo Egipto. ¿Qué te parece si nos explicas cuándo comienza? Claro, pues mira lo que llamamos la Historia del Antiguo Egipto comienza en un periodo que los egiptólogos llaman el periodo predinástico, es decir, el periodo de tiempo que va antes de las famosas dinastías de faraones de Manetón. Este periodo predinástico estaría situado aproximadamente entre el sexto y cuarto milenio antes de Cristo. Entonces, qué es lo que ocurre en esta época durante el Neolítico cuando lo que es el Sáhara, lo que ahora conocemos como el desierto del Sáhara comienza a desertificarse. La población que vivía ahí, que era una sabana fértil, con lagos, con un montón de animales a los que cazar, pues estas personas tienen que trasladarse, obviamente, porque ya han perdido su fuente de alimento. ¿Y dónde van a ir estas personas? Pues entre otros lugares van a ir a lo que es las orillas del río Ciló, porque es una fuente de agua, una fuente de alimentación de animales, un lugar donde poder cultivar. Y así nos encontramos, ya para este periodo predinástico, que como digo, es entre el sexto y cuarto milenio antes de Cristo, como dos zonas, o dos centros, digamos, que son los que geográficamente se conocen como la zona del Bajo Egipto y la zona del Alto Egipto. El Bajo Egipto corresponde a la zona del delta del río Nilo, y el Bajo Egipto corresponde al sur, la zona del valle del río Nilo. Por tanto, nos encontramos con ya esa división clásica de Egipto en dos partes, y pues va a haber diferentes ciudades, diferentes culturas también, y políticamente pues están divididas, hay tribus con sus gobernantes que van a tener enfrentamientos entre ellas, entre norte y sur, ¿vale? Y es este Egipto predinástico, estas distintas tribus, este norte y este sur, donde ya van a ir surgiendo las primeras características de lo que después sería el Egipto dinástico faraónico. ¿Qué es lo que pasa? Que esta época, debido a su antigüedad, pues sobre todo la zona del norte, que es más pantanosa, menos seca, se han conservado menos restos. Por lo tanto, es una época a la que los primeros egiptólogos no le dieron la importancia que realmente tenía, se atentaban más en el Egipto faraónico, de las mestías, de los grandes faraones, y a esta época se le daba una, como menor importancia, digamos, porque también entre otras cosas, esta arqueología del XIX, de éxitos del XX, era una arqueología que buscaba mucho la pieza, digamos, le daba más valor a la pieza en concreto que al contexto y a la información que pudiera dar. Entonces se buscaban, pues, grandes tesoros, grandes descubrimientos, y un pequeño trocito de cerámica, pues, no llamaban tanto la atención. Pero ahora sí que se le da la importancia que realmente tiene esta etapa, y es que es el germen de lo que luego sería el Egipto faraónico. Entonces, ¿qué nos encontramos ya en esta época? Pues nos encontramos las primeras características del arte tan reconocible egipcio. Vemos, por ejemplo, las primeras representaciones del rey como poderoso guerrero matando a sus enemigos. Vemos también la aparición de los primeros dioses, como el dios Alconorus, y también, muy importante, va apareciendo la escritura jeroglífica. Por tanto, tenemos, como ya he dicho, en el periodo predinástico, entre el sexto y el cuarto milenio antes de Cristo, este Egipto dividido en dos, con diferentes ciudades que van teniendo preponderancia una sobre otra, y con distintas tribus, distintos reyes suelos, que se van a enfrentar entre sí. Hasta que ya se vaya a ir produciendo la unificación, que ahora comentaremos. Bueno, fíjate, pues ya has dado pie a la siguiente pregunta, porque, claro, nos ha llamado la atención de que Egipto estuviera dividido en dos, cuando nosotros lo que más conocemos es un Egipto completo, unido, un faraón. También me ha llamado la atención que no le diga faraón, sino que diga rey. Estos términos, por ejemplo, ¿cuándo se lleva a cabo la unificación y por qué se le llama rey y luego, a partir de ahí, se le llama faraón? ¿Es por algún motivo en especial? Pues mira, el término faraón, que en Egipto sería hacer a la gran casa, en un principio hacía referencia lo que es el palacio. Y con los siglos sí que se le daría ya ese nombre de faraón al rey, que creo recordar que fue en tiempos de Mejote III, cuando se le empieza a llamar faraón. Pero en esta época, yo prefiero, en esta época tan presente, usar la palabra rey, porque te comento que el faraón, como tal, no será hasta ya reino nuevo que se les empiece a llamar. Y el título que siempre tendrán, por supuesto, es el señor de las dos tierras, que viene precisamente de estas dos zonas geográficas que siempre van a... uno de los principales objetivos del faraón va a ser mantenerlas unidas, para evitar, pues eso, las épocas de crisis, épocas de separación norte y sur, que sí que se producirá de nuevo en el futuro, una separación norte y sur, precisamente en épocas, pues eso, de crisis, de conflictos bélicos, y los faraones siempre van a querer mantener la unificación de Egipto. Eso es algo vital y una de las principales funciones del rey, mantener el orden y la unidad del país. ¡Ah! Estupendo, fíjate, qué interesante, porque es un aspecto de la historia que yo creo que los neófitos en esto, en esto como yo, no sabían esta explicación. Bueno, y ahora, si quieren mantener unido ese, quiere decir que alguien, ¿no? O algún rey tuvo esa idea, ¿no? O por lo menos consiguió el poder unificar el alto y el bajo nilo. ¿Cuándo se produce? Pues mira, como ya hemos comentado, Egipto durante el periodo previnástico está dividido en estas dos zonas. Va a haber, pues tanto en el norte como en el sur, pues diferentes ciudades con su gobernante, unas con más importancia que otras. Lo que pasa es que en la zona del norte, del delta del Nilo, pues queda menos información que del sur, porque ya he comentado, como es una zona más pantanosa y tal, pues como que es más difícil la conservación de los restos arqueológicos. Sin embargo, del sur tenemos más información. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos que, como ya he dicho, norte y sur se van a enfrentar, pero a su vez se sabe que, por ejemplo, las ciudades del sur, que tenemos centros muy importantes como fueron Hieracómpolis, que es la ciudad del dios Alconoros, tenemos también la ciudad de Tinis, cuya necrópolis es la famosa Ávidos, y tenemos también, por ejemplo, Nagara. Entonces, en estas ciudades del sur, también a su vez, sus gobernantes, sus reyes dobles, pues se van a estar enfrentando entre ellos por el control del territorio. Y entonces, ¿qué pasa en primer lugar para la unificación? Pues en primer lugar se va a producir una unificación del sur. ¿Cuándo se produce esta unificación? Pues lo más seguro es que se produjera durante el reinado del llamado Rey Escorpión. Este Rey Escorpión, que no hay que confundir con el de las películas, pues no tiene nada que ver, este Rey Escorpión va a gobernar durante lo que los egipcianos han bautizado como Dinastía Cero, que es una especie de dinastía anterior a las dinastías de Manetón. Hay una dinastía de Manetón. Y, claro, se creía que, bueno, pues que esta época pues habían sido reyes muy sin importancia, o sea, pero se ha ido descubriendo que no, que no tiene cierta importancia hasta el punto, pues eso de que se ha llegado a crear una dinastía extra, digamos, una dinastía anterior a la primera de Manetón. Entonces, este Rey Escorpión gobernaría durante esta Dinastía Cero, que está situada, ya nos... Estamos entre el 3.200 y 3.000 a.C., ya en el cuarto milenio, a finales del periodo predinástico. Sí. Entonces, en los restos que nos han quedado del Rey Escorpión, pues se sabe que eso que sería probablemente el que unificó, el que tuvo la capacidad de unificar esas ciudades del sur, de las cuales, las que ya he mencionado, va a ser Tinis, con su necrópolis de ávidos, la que sea la capital de este reino ya unificado del sur. Entonces, una vez unificado el reino del sur, estos reyes de la Dinastía Cero, pues van a poner ya su objetivo en conquistar a las tribus del norte. Dentro de otras cosas, pues también para tener el control de las rutas comerciales, que inmediatamente, pues, todo lo que es la zona del norte próximo, pues tenía que pasar por el norte, por el delta. Entonces, de ahí que quieran conquistar esta zona. Entonces, ¿quién es el faraón o el rey que va a conseguir esta unificación ya del sur y del norte? Pues es el faraón Narmer, que también nos puede aparecer en los libros como Menes. Bueno, ahora los escritólogos están bastante de acuerdo en que Narmer y Menes son el mismo hombre. Entonces, este Narmer será el que conseguirá anexionar el norte y unir el país. ¿Por qué sabemos esto? Pues esto lo sabemos porque en el siglo XIX se encontró una paleta votiva en el antiguo templo de Horus, en la ya mencionada Hieracómpoli. Entonces, en esta paleta es muy interesante porque aparece decorada por ambos lados. Y son escenas de enfrentamientos en los que vemos al rey en la clásica posición del faraón sujetando a su enemigo y a punto de ejecutarle. También vemos al dios Horus sujetando a un hombre de cuya espalda brotan papiros, que era precisamente la planta del norte, representativa del norte. Con lo cual, ya nos está diciendo que este hombre ha conquistado y ya domina lo que es el norte, los pueblos del papiro. Además, leíamos también en forma de toro, destruyendo una ciudad de la amurallada. En fin, nos va dando unas pistas de que hubo un enfrentamiento. Sabemos que es Narmer, además, porque aparece en jeroglífico su nombre. Y ya nos, pues como decían, está pistas de que hubo ese enfrentamiento bélico entre el sur y la cruz del norte. Y saldría victorioso Narmer. ¿Por qué lo sabemos? Porque por una parte de la paleta aparece con la corona característica del norte, que le correspondería como rey del norte, o sea, perdón, del sur. Pero también aparece por el otro lado con la corona del norte. Y además, en una cabeza de maza, aparece sentado en un trono delante de un desfile de prisioneros, portando precisamente la corona del norte. Con lo cual, ahí tenemos ya dos pruebas de que el rey del sur, Narmer, ha conseguido conquistar el norte. Y de ese modo puede llevar tanto la corona blanca del sur, como la corona roja del norte. La famosa doble corona, que después veremos muchísimo en las representaciones de los faraones posteriores. Ah, qué interesante, Isabel. Y bueno, entonces, me supongo que este rey, o este faraón, fue el más importante de esta dinastía cero. Sí, bueno, si hablamos de este periodo predinástico, los más importantes y de los que más se conoce, pues son Narmer y el ya mencionado rey escorpión. Narmer sería el primer faraón de la primera dinastía. Por tanto, sería el iniciador, como el creador del Egipto faraónico. El primer faraón como tal de un Egipto unificado, el primer señor de las dos tierras. Y el rey escorpión, pues ya hemos mencionado, que sería el unificador del sur. Y también nos ha quedado de él, pues, la llamada tumba UJ del Cementerio Real de Ávido. En la que se han encontrado también, pues, las primeras etiquetitas en Martín, con las primeras muestras de escritura jeroglífica. Sí. Entonces, también tiene su importancia el rey escorpión. Pero, digamos que el rey escorpión sería la dinastía cero y Narmer ya sería el primero de la primera dinastía, que comienza en el torno del 3000 a.C. Vale. Entonces, entendemos que Narmer es el primer faraón de todas las dinastías que hemos ido conociendo. Sí, de las 31 dinastías que escribió Manetón, es él el primer faraón. Este es el primer faraón. El unificador de tanto el norte como el sur, el alto o el bajo Nilo, ¿no? Hoy, Nilo, Egipto, perdón. Sí. Bien, perfecto. Brevemente, ¿hay algún legado que podamos entender que forma parte de él? O, con el tiempo, los demás faraones han dejado mayor legado y, por lo tanto, han rebajado, no rebajado, sino suplantado o han puesto una tela o un velo sobre este faraón. Obviamente, de esta época, pues se conservan menos restos arqueológicos que de épocas más recientes. Desde Narmer se conservaba su tumba, que era muy modesta. Era una tumba a la tierra con ladrillos de adobe, con apenas dos habitaciones, en la que iría su, bueno, que habían a su momia momificada en los primeros inicios de la momificación, que todavía no estaría tan perfeccionada como momias posteriores. Sí. Y, claro, ni siquiera se conserva su momia, ni nada de lo que pudo haber en su tumba, porque fue robada en la antigüedad. Claro. Era muy, muy modesta. Vale. Pero conservamos esta paleta y esta cabeza de masa, que nos dan la información tan importante como fue para el Antiguo Egipto, de la unificación del país. Y, aparte, Narmer siempre va a aparecer en las listas reales posteriores. Siempre va a aparecer. Mientras que otros faraones, como el famoso Kenatón, pues se les va a hacer una caminar de memoria y se les va a borrar. Narmer siempre va a aparecer en las distintas listas reales que se han conservado. Y a partir de las cuales, luego Manetón haría su clasificación en 31 de las tías. En el comadero polomeo. Es estupendo. Y él siempre va a aparecer. El rey escorpión, pues sería más desconocido. Pero también nos han enterrado cositas de él, por lo cual sabemos, conocemos su nombre. Qué interesante. Pues, María Isabel, como siempre ha sido un placer. Esperamos escucharte de nuevo pronto, ¿vale? Para que nos expliques otro aspecto. Claro, como siempre. Pues así lo haremos. Muchísimas gracias, María Isabel. Muchas gracias a ti. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.